María Antonieta de Austria, reina consorte de Francia, probablemente sea uno de los personajes más polémicos de la historia, pues existen un sinfín de rumores y relatos que giran en torno a esta mujer que estuvo casada con el rey Luis XVI de Francia, y uno de esos rumores se centra en su relación con Yolanda de Polastrón, duquesa de Poliñac, con quien dicen que mantuvo un romance lésbico. Desde el momento en que se conocieron, la reina y madame de Poliñac se hicieron amigas, y esta última se convirtió en la confidente y favorita de la soberana. No obstante, muchos miembros de la corte de Versailles se oponían a la amistad entre María Antonieta y Yolanda. Esta cercanía entre la reina y su confidente fue la causante de los rumores y chismes que existieron sobre una supuesta relación sentimental entre ambas. En 1770, María Antonieta llegó a Francia para convertirse en delfina de Francia al contraer matrimonio con el que más tarde se convirtió en el rey Luis XVI. Cuando arribó a Versailles, entabló una amistad con María Luisa Teresa de Saboya, princesa de Lambal, y aunque la relación era cordial, las personalidades de ambas no congeniaban. Todo cambió en 1775 cuando Yolanda de Poliñac llegó a Versailles y conoció a la futura reina. Según los relatos de la época, desde el momento en que ambas mujeres se cruzaron, nació una íntima relación entre ellas. Con una nueva favorita a su lado, María Antonieta hizo a un lado a la princesa, favoreciendo solo a Yolanda. La familia Poliñac salió muy beneficiada, pues las deudas que Yolanda y su estirpe habían acumulado fueron pagadas. Desde antes del inicio de la Revolución Francesa, los rumores del amorío entre Madame de Poliñac y María Antonieta circulaban entre el pueblo. Estas historias sumadas al excesivo derroche de la reina, fueron motivo del odio del pueblo francés hacia la soberana. María Antonieta fue guillotinada en octubre de 1793, nueve meses después que su marido y su relación lésbica con Madame de Poliñac fue uno más de los cargos que se le imputaron.